Música Darle siempre, cualquiera que yo vaya Cantarle siempre al Señor es mi leite Cantarle siempre Porque Él es bueno y me ama Estoy enfermo, Él me llama y me dice Levántate 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 Te imagines, vayas, que yo estaré contigo Oquiera que tú vayas, contigo yo estaré Levántate Levántate Confía en mí Levántate Darle siempre Cuando quiera que yo vaya Música Música A cantarle siempre Porque él es bueno y me ama Estoy enfermo, él me llama y me dice Levántate Levántate Temas ni desmayes que yo estaré contigo O quiera que tú vayas contigo yo estaré Levántate Confía en mí Levántate 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 ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos El corazón puro Levántate Levántate ¿Quién entrará en tu santuario para adorar? Yo quiero estar Levántate 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 Levántate